En el momento actual ya los ensayos fase 3, o sea, o la estratificación clásica, el diseño clásico de los ensayos clínicos cada vez nos sirve de menos, no digo que nos sirva, evidentemente, pero cada vez sirve de menos. Vamos hacia un desarrollo de hacer unos ensayos clínicos tipo simless que incluyen distintas formas de hacer ensayos clínicos, pero estamos en, y como estamos en la etapa ya plenamente de la oncología de precisión, realmente esta fragmentación de subtipos, de subgrupos de pacientes fragmentados en relación a las distintas características genéticas y genómicas que tienen nos hacen trabajar con biomarcadores y realmente los ensayos al final, ahora mismo, como decía antes, son distintas tipologías de ensayos simless, no como los clásicos, sino ensayos muy pequeños diseñados específicamente para esas poblaciones que tienen esas características concretas.